¡Estos son los Estados Unidos Mexicanos! Y es que tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo por allá en 1848, que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, el país latino, se dio cerca de 2.378.539 kilómetros cuadrados, que ahora representan los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, y partes de Nuevo México, Colorado y Wyoming. Así, los mexicanos de esas tierras, unos 27.500, se convirtieron en extranjeros y tuvieron que adaptarse a un nuevo país. Tiempo después, llegó la primera grana o la migratoria que aún sigue en la actualidad. Por lo que, según data de la ONU, te presentamos los estados de Estados Unidos, con más mexicanos. Así que sin más, ¡comencemos! La población latina de Nevada, un estado del oeste de Estados Unidos y que representa el 30% de la población total, aumentó significativamente de 53.879 personas en 1980 a 716.501 en 2010. Y es que, a nivel nacional, este lugar tiene el quinto porcentaje más grande de latinos, con los mexicanos ocupando un lugar más que destacado. Adicionalmente, Nevada posee también el mayor número de inmigrantes no autorizados como porcentaje de la población total, pero al mismo tiempo, estos han logrado tremendos avances en la política electoral dentro de los poderes legislativo y ejecutivo, con una influencia apabullante en todos los sectores de la sociedad. De esta forma, los mexicanos específicamente agrupan hoy un estimado de 540.978 personas. Nuevo México, ubicado en la región oeste del país, es el hogar de los hispanos originales de Estados Unidos, con sus raíces remontándose a Isleta Boulevard, un tramo de lo que hace más de 500 años fue el Camino Real y que unía la Ciudad de México con Santa Fe cuando España controlaba este territorio. Y, de acuerdo con los estudios de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el 45% de los más de 2 millones de habitantes se identifica como hispano, con los mexicanos representando 590.890 personas de este total, considerándose así como el estado más latino de toda la nación norteamericana. Washington, uno de los estados con mayor producción de alimentos de la nación, depende en gran medida de su creciente población de inmigrantes. Y es que si bien aproximadamente uno de cada siete residentes de Washington es nacido en el extranjero, más de la mitad de los agricultores, pescadores y forestales del estado son inmigrantes. Y, particularmente, un grupo indígena importante en el estado es el pueblo mixteco del Estado Mexicano de Oaxaca, que a menudo realiza los trabajos agrícolas en todo el territorio y que se han convertido en una fuerza indispensable. Históricamente, se conoce que los primeros mexicanos en la región del centro norte de Washington fueron los braceros llevados a Wenashi, Okanogan y luego a Kinsey para trabajar bajo contrato durante la Segunda Guerra Mundial. Así, a finales de la década de los 40, se asistió a la llegada a la región de familias méxico-americanas que procedían del sur de Texas, siguiendo las rutas migratorias establecidas en la década de 1920 hacia el noreste del Pacífico. Hoy, en total, más de 601.768 mexicanos viven en Washington, la capital de la nación estadounidense. ¿Conoces a alguno de ellos? Florida, al sureste de los Estados Unidos y la cuarta economía más importante del país es increíblemente atractiva para los latinoamericanos puesto que históricamente ha representado una puerta de entrada para aquellos que huyen de situaciones precarias, incluyendo cubanos y, por supuesto, a los mexicanos. Y no por nada, Miami es la ciudad con mayor porcentaje de población de origen hispano, con un 68.6% del total de los habitantes en toda el área metropolitana. Y es que, culturalmente, México aún puede estar muy lejos de la mezcla mayoritariamente cubana y caribeña de Miami, pero estos números han estado creciendo enormemente desde las últimas dos décadas gracias a que muchos consideran que el estado es un destino estadounidense más atractivo y más cercano que California o Texas. De esa forma, actualmente se estima al número de mexicanos en Florida en un total de 629.718 personas. ¿Te gustaría vivir en Florida? Comenta abajo. El Censo de Estados Unidos del 2010 confirmó que los hispanos son el grupo étnico más grande y uno de los de más rápido crecimiento en Colorado. Y es que, aproximadamente, uno de cada cinco residentes de Colorado es hispano, uno de cada tres residentes de Denver y uno de cada dos residentes del Valle de San Luis. Y es que, como el primer y el más grande grupo no nativo en establecerse en Colorado, su presencia es esencial para la historia del estado, con los mexicanos estando a la cabeza de esta unión ancestral. Y, además de las concesiones de tierras, la escasez de lana para los uniformes de los soldados estadounidenses durante la Guerra Civil atrajo el interés de los pastores de ovejas mexicanos. Y así, aprovechando una oportunidad, familias enteras se establecieron dentro del área del Valle de San Luis, creando pequeñas comunidades construidas para protegerse contra la posibilidad de un ataque de nativos americanos. Y con los años, estos se fueron integrando y actualmente son la representación de una encrucijada de culturas, entretenimiento, comida, música y festivales lleno del sabor del sur de la frontera. De esta forma, se reporta que los mexicanos en Colorado conforman una comunidad de 757.181 personas. Y según la historia, los primeros mexicanos que llegaron a Illinois eran en su mayoría artistas e itinerantes que se establecieron antes del cambio de siglo. Y a mediados y finales de la década de 1910, Chicago tuvo su primera ola significativa de expatriados mexicanos, integrada por hombres que trabajaban en puestos semicalificados y no calificados que se originaban en Texas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Mientras, Chicago, con sus industrias robustas, ofrecía trabajos mejor pagados y más estabilidad que en el área agrícola, permitiendo el ingreso de esta población en las acerías del sur de la ciudad, específicamente las empaquetadoras de carne. Para 1929, Chicago era entonces el puesto de avanzada más grande para los mexicanos emigrados fuera del suroeste. Es por ello que este lugar, a pesar de no entrar en el top 3 de esta lista, es considerado un sitio fundamental en la creación de la conciencia colectiva sobre la cocina mexicana. Así, en la actualidad, se estima que Illinois alberga 1.602.403 personas mexicanas. ¡Vaya cifra! En un principio, Arizona, un estado ubicado en la región oeste del país, fue colonizado por España, pasando a control mexicano en 1821, cuando México se independizó y finalmente siendo entregado a Estados Unidos en 1848. Por su lado, en 1887, el ferrocarril llegó a Phoenix, la capital, lo que hizo más fácil de alcanzar y dio como resultado que más personas y familias se mudaran a la región. Y a medida que avanzaba el siglo XX, la comunidad mexicana pasó de ser una parte importante de la población a convertirse en una minoría. Así, muchos de los nuevos residentes no estaban familiarizados con la cultura mexicana y practicaban la discriminación y apoyaban la segregación. Eventualmente, y después de muchas reformas, los mexicanos volvieron a ocupar espacios históricos de importancia y hoy es considerada una de las fuerzas políticas y económicas más relevantes de todo el país. Así se estima que 1.657.668 personas de origen mexicano hacen vida hoy en Arizona. Dime si te mudarías a Arizona, ¿te parece atractivo este territorio? En palabras de historiadores, Texas sin los mexicanos no sería Texas. Y es que este grupo étnico llamado México-americanos, chicanos, latino, español, tejano o simplemente hispano, dependiendo de la corrección política de la época, es tan esencial para definir la cultura del estado que a veces es imposible separar a Tex-Mex. Rodeo, chile, asado, rancho, fiesta o tacos son palabras, comidas y eventos que ahora pertenecen a todos los texanos sin importar el nivel social. Así, las relaciones entre México y Texas iniciaron oficialmente en 1836 con la firma del Tratado de Velasco que declararon al Estado Independiente de México. Hoy en día, las actividades comerciales entre estas dos superpotencias estimulan un intercambio de bienes y servicios que asciende a los 213 mil millones de dólares. Así, en Texas, casi el 50% de la población es hispana y la mayoría de ellos tiene ancestros mexicanos para un total establecido de 7 millones 951 mil 193 migrantes mexicanos. ¿Esperabas tanta gente? Comenta. California, la economía más grande de todo Estados Unidos y la quinta más robusta del mundo de ser un país, fue parte del territorio mexicano hasta la guerra entre México y los Estados Unidos de 1846 a 1848. Eso ya te lo hemos contado. Y, al término de este conflicto y como condición para la paz, la República Mexicana fue obligada a ceder el territorio. Así, California, indiscutiblemente, es uno de los estados más apegados a la cultura mexicana, por lo cual, es imposible cuantificar cuán enorme ha sido la influencia de esta comunidad en la vida cultural, política y económica, siendo una fuerza demográfica incalculable. De esta forma, México hoy en día es el primer socio comercial de California, su primer destino de exportaciones con 15.6% del total y además, es el segundo en importaciones. A su vez, la inversión mexicana directa es de 1.100 millones de dólares y en México operan 900 empresas con capital de este estado. Asimismo, la relación entre estas regiones trasciende al aspecto comercial y son lugares inseparables uno del otro. Es por ello que California se posiciona hoy como el estado de Estados Unidos con más mexicanos gracias a un total de, escucha bien, 11.423.146 personas. ¿Conoces a algún mexicano que vive en California? Te leo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo qué opinas sobre este tema y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.